Por fin descansas, te enfermas, y ese día me dio fiebre, dolor de cabeza, me dio tos, empecé a estornudar. Y acabé en el hospital. Sí, sí. Horrible. Cuando empiezas a hacer cosas que deterioran tu salud, que se creen esos hábitos en ti, entonces el tiempo está jugando en tu contra. Lloré, lloré, porque dije, ahí dije, voy a cambiar, encontré mi porqué. ¿Qué sucede con el estado de salud de Marco Antonio Regil? Después de la difusión de un video que lo muestra notablemente enflaquecido, sugiriendo la posibilidad de que esté enfrentando una terrible enfermedad, surge la incógnita, ¿qué le está ocurriendo? A continuación, compartiremos los detalles acerca de su situación médica. Recientemente, Marco Antonio Regil, reconocido presentador mexicano, ha sido objeto de intensa atención debido a una marcada transformación física que sus seguidores especulan podría estar relacionada con una enfermedad grave. El destacado presentador mexicano, Marco Antonio Regil, en los últimos tiempos, ha sido el foco de gran atención debido a un drástico cambio en su aspecto físico, lo que ha suscitado especulaciones entre sus seguidores sobre la posibilidad de que esté atravesando una enfermedad seria. Marco Antonio Antonio Regil Sánchez, nacido en Obregón el 27 de diciembre de 1969, actualmente cuenta con 54 años de edad. Inició su trayectoria profesional en el año 1990 como colaborador independiente del equipo del Canal 12 de la Televisión de Tijuana. Posteriormente, cursó un programa de certificación en Psicología Espiritual en Santa Mónica, California, y obtuvo la certificación como maestro de yoga en la ciudad de Nueva York. En 2008, Marco Antonio Regil se convirtió en vegano y dos años después, en 2010, participó en el doblaje de la película Megamente, prestando su voz para el personaje de Metro Man. Desde el año 2013, incursionó en el mundo de los podcasts con su propio programa de entrevistas titulado, El Podcast de Marco Antonio Regil. Además, ha sido un rostro recurrente en la televisión, participando en programas como, Atinale al Precio, Teletón, Cien Mexicanos Dijeron, Minuto para Ganar y Escape Perfecto, todos ellos transmitidos por TV Azteca. Marco Antonio Regil también es conocido por tener un canal con una gran cantidad de seguidores. Sin embargo, recientemente ha estado en el centro de la atención mediática debido a su notable pérdida de peso, lo que ha generado preocupación entre sus seguidores. Algunas personas han comparado su situación con la del presentador Daniel Bisogno, quien experimentó un cambio físico drástico que desencadenó especulaciones sobre su salud. Hace unas semanas, el ex conductor del programa, Atinale al Precio, compartió un emotivo video en el que reflexionaba sobre su infancia, revelando que en aquel entonces carecía de los recursos necesarios para participar en varios campamentos. Sin embargo, ahora, como adulto, se permite disfrutar de esas experiencias que le fueron negadas en su juventud. Últimamente, él también ha abordado el tema de su aspecto físico, ya que esto llamó la atención tanto de sus seguidores como de los internautas. Su notable delgadez no pasó desapercibida en absoluto, lo que generó una gran cantidad de comentarios en su publicación, donde muchos se preguntaban si estaba enfrentando alguna enfermedad terminal. Sin embargo, cansado de las especulaciones, Regil decidió abordar el motivo de su notable delgadez. Es importante señalar que varios titulares ya estaban circulando, algunos mencionando la posibilidad de una enfermedad terminal, otros hablando de una enfermedad degenerativa o incurable. A pesar de la gran cantidad de noticias, no se conocía con certeza que estaba enfrentando el presentador. Recordemos que situaciones similares han ocurrido en el pasado con otras celebridades, como en el caso de Daniel Bisogno, quien enfrentó una delicada situación de salud. Aunque en su programa se afirmaba que estaba bien, posteriormente se reveló que estuvo incluso entubado, luchando por su vida. Cuando el cambio físico es tan drástico, es natural que la gente comience a especular sobre la salud de la persona afectada. Otro caso del mundo del entretenimiento es el de Miguel Baroni. Observen cómo luce actualmente en comparación con sus años de éxito. El hombre ha experimentado una drástica pérdida de peso y se ha confirmado que está enfrentando una enfermedad delicada. En el caso de Marco Antonio Regil, también se ha vuelto objeto de atención recientemente. En un video reciente, habló con sus seguidores y les pidió que no se preocupen, ya que no está enfermo. Negó tener algún padecimiento y, por el contrario, aseguró estar saludable y haciendo mucho ejercicio. Si bien el también presentador del programa, Escape Perfecto, aseguró que se encuentra bien, no proporcionó detalles sobre su dieta o rutina de ejercicio, a pesar de haber experimentado un cambio drástico en su apariencia, mostrándose notablemente más delgado. Finalmente, el conductor del programa, Minuto para Ganar, expresó su gratitud por todas las bendiciones recibidas. En el video, se dirigió a sus seguidores y a aquellos que se preocupan por él, asegurando que está bien y agradeciendo profundamente por todas las bendiciones, incluyendo su familia, amigos, trabajo y todo lo que hace. El presentador también mencionó su gusto por seguir siendo igual de productivo que cuando comenzó en 1985. A través del mensaje compartido por Marco Antonio Regil en su cuenta de Instagram, tranquilizó a sus seguidores asegurando que no padece de ninguna enfermedad grave. Sin embargo, la incertidumbre persiste, ya que es difícil creer que alguien cambie tan drásticamente de la noche a la mañana. Queda por ver cómo se desarrollará esta situación y cómo terminará esta historia. Es importante recordar que muchos artistas prefieren mantener su vida privada en reserva. Un ejemplo notable es Christian Bach, que en paz descanse, quien optó por no hablar sobre la enfermedad ósea que padecía en su momento. Esta reticencia a compartir detalles personales es común en el mundo del entretenimiento, y es algo que se debe respetar, ya que debemos recordar que, antes que artistas, son seres humanos con derecho a su privacidad. Otro aspecto que ha llamado la atención es la especulación sobre un posible retiro del presentador tanto de las pantallas como de las redes sociales. Se rumorea que se estaría retirando para dedicarse al tratamiento de su enfermedad y recuperarse físicamente, con la intención de regresar con más fuerza en el futuro. Aunque el retiro no ha sido confirmado, se sugiere que podría alejarse para dar prioridad a su bienestar, tanto emocional como físico. Es ampliamente reconocido que la vida de un conductor de televisión o una personalidad en redes sociales puede ser sumamente demandante y estar repleta de obligaciones. Sin lugar a dudas enviamos nuestros mejores deseos a Marco Antonio Regil, y esperamos sinceramente que se recupere por completo de cualquier desafío que esté enfrentando. ¿Qué opinas sobre la presión que enfrentan las celebridades para mantenerse en el ojo público? Y, ¿cuál es su parecer acerca de la situación de los artistas que afirman estar bien, pero en realidad no lo están? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.